Una gran noticia, hoy sale, hoy una gran noticia, Puerto Rico, la número 4 de los destinos a visitar en el 2013 por la revista Travel and Leisure. Eso suena muy bien, brutal, ¿verdad? Que Puerto Rico, una gran noticia. Nos ha puesto como el cuarto lugar en una lista bastante grande de los lugares a visitar en el año 2013, Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, Vieques, Cúlebre incluido. Pero hay un pequeño detalle. Chequense lo que acaba de salir y lo voy a poner en mis redes sociales, facebook.com diagonal jfonsekpr y twitter.com diagonal jfonsekpr. El periódico náutico La Regata, que es un periódico que se dedica exclusivamente a hablar de temas náuticos, ha recogido una nota del Caribbean Compass, donde una familia vino a Vieques, pues porque la revista Travel and Leisure le decía, oh, vengan a Vieques, que, olvídate, en Vieques es un lugar de ir a verlo, es precioso, es bello, es hermoso y es verdad, Vieques es precioso. Y dijo, oye, Raymond, chequeate lo que ha pasado. Vino esta familia en su botecito, llega a Vieques, dejan el bote, se montan en el dinghy y llegan y llegan a Vieques, empiezan, verdad, a comer en un restaurante local, todo chévere, en La Esperanza, allí mismo fue. Y allí, de repente, cuando regresan, la habían robado el dinghy. La cantidad de robos en Vieques y Culebras me cuentan que es enorme, muchísima gente que vienen a Puerto Rico, las tablas que desaparecen también, tablas de surfing, de lo que sea, paddleboarding. Entonces, así, lo que dicen es, mira, así no se puede, porque de nada te sirve decirle a la gente, chequense esto, gente. El mismo día que sale la noticia de que Travel and Leisure le dice a la gente, vayan a Puerto Rico, Vieques y Culebras, lugares que ahí quiere visitar en el 2013, el mismo día, hacer una noticia en el Caribbean Compass diciendo, mira, si vas para Puerto Rico, no te bajes del barco, no te bajes del dinghy. Ven acá, ven acá, Raymond, dilo, dilo, explique, 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 Raymond, que tiene muchas amistades, que tienen barquitos y eso. No, ¿cuál es el problema? Pasa, tú estás durmiendo y te levantas y no tienes ni el dinghy, ni las paddleboard ahora, ni el extintor, te llevan todo, pero el problema que hay en Vieques y Culebras es que no hay muelle, no hay marina. Sí, que la gente lo deja amarrado y pues... Lo dejas en un murin, que son estas boyas que tú puedes amarrar el bote o te quedas anclado fuera y cuando regresas... Me dice gente que practica esto, que es que se roban el motor, pero para robarse el motor se lo llevan todo. Entonces lo que hace es que te hunden, después la embarcación la hunden y entonces... Muchas veces también se lo llevan y se lo llevan para Islas Vírgenes, lamentablemente hace falta Marina, tanto en Culebras y Vieques, para que pueda venir toda la gente de Islas Vírgenes, en vez de nosotros ir para allá, que ellos vengan para acá y nos visiten, y nos visiten, pero que asusto, María del Mar, que iba a pasar por aquí, pero ya tú sabes que eso es lo que hace falta, pero María del Carmen, que tengo una amiguita de mi hija que se llama María del Mar, pues yo creo que eso es bien importante, pero recursos naturales para aprobar, poner un muelle, se hace muy difícil, pero ahora lo que están haciendo, que muchas veces estoy hablando, ¿verdad? No requiere. En las Islas Vírgenes es que ponen los muelles estos flotantes, que no tienes que enterrar los pilotes en el fondo del mar, sino los pones flotantes. O sea, que hay alternativas que se pueden hacer cosas. Hay alternativas, hay alternativas. Pues lamentablemente lo que estabas haciendo. Gracias, Raymond, gracias por estar aquí. Bueno, fue un placer, nos vemos mañana. Muchas gracias. Ah, no, yo me quedo hasta las cuatro. Vamos a hacer algo, en mi próxima intervención, tenemos a mi invitado, si puede, Samuel, no hay problema, en la próxima intervención son 15 minutos, así que en 15 minutos voy con él para poder tener tiempo, porque esto hay que discutirlo, gente. Mire, vuelvo a decirle, esto acaba de ocurrir, mire qué cosa más bonita. Acaban de recomendarle a la gente del mundo, vayan para Puerto Rico, pues entonces la gente que viene está escribiendo cartas, che, bien, cartas a medios importantes, diciéndole, mira, ir a Puerto Rico es un problema, porque entonces tú llegas allí, te roban el motor del barco, te roban el barco, te roban la embarcación, el dinghy, se llevan el paddleboard, ya vimos que se lleva a la mujer, o el hombre. ¿Están bien? O sea, la policía de Puerto Rico, y me dicen que simplemente, ahora hay un nuevo alcalde, me dicen que la alcaldesa estuvo criticando y buscando la forma de que le enviaran recursos de la policía para vieques, pero no los había, así que esto de nada, vuelvo a decir, de nada no sirve que la gente venga a Puerto Rico y se lleve una mala impresión de la isla, vuelvo a decir, qué bueno que tenemos los recursos naturales, mire lo que está diciendo la revista, los recursos naturales están ahí, es precioso, es bello, hay que ir a Puerto Rico, pero nosotros no cooperamos. Vamos con las noticias.